Arrancamos y vamos a tener que ir hasta Argentina, sí, porque el espacio que nos dieron también puede ser remunerado en el nuestro. Así es que, atención con esto, la gente quiere saber qué fue lo que ocurrió. Nosotros también debatimos al respecto. Sebastián Rodríguez tiene la información. Bueno, todo esto arranca con la visita de Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli visitó nuestro país. A raíz de eso, en Argentina comienzan a hacer informes, a hablar de la visita de Marcelo Tinelli en Paraguay, que los negocios, que la plata, que la fama, no sé qué. Uno de los programas que se encargó de hacer un informe sobre la visita de Marcelo acá en nuestro país fue Bendita TV. Nosotros hablamos de ese informe de Bendita TV acá en Teleshow y ellos se encargaron otra vez de hacer un pequeño informe con respecto a las opiniones que dimos sobre Marcelo Tinelli en nuestro país. Veamos ese primer material. A ver. El ensañamiento con el insondable Marcelo Hugo no sabe de fronteras, porque recordemos que el hombre fuerte de Bolívar estuvo hace un puñado de días por Paraguay para promocionar la próxima temporada del bailando. Y en esa oportunidad le tiró los galgos a una periodista guaraní como si fuera un purrete pasado de testosterona, asunto que se vio reflejado en un informe de Bendita que la televisión paraguaya levantó y utilizó como base para darle con un caño al encumbrado conductor. ¿Hay algo más? Marcelo Tinelli Sebastián. Pero Dios mío, ¿quién es esta gente? Colecciona críticas, no acá, sino que en su propio país. ¿Por qué la ponen en la tele? Por su desenvolvimiento, digamos, en nuestra tierra. A mí me sobra plata, 10.000 guaraníes en mi casa. Se burlaron de él, lo trataron incluso de estafador y hasta de acosador. ¡Ay, qué horrible! Veamos esto que pasaba en el programa argentino Bendita TV, donde analizaron la presencia de Tinelli en Paraguay. ¡Metida, sos un mentiroso! Vos también, muy bien, no te conocías personalmente, perdón que te mire así. Es decir, paja, pajota, pajín. Muy buena, muy buen informe de Bendita, muy buena, muy buena. Ciertos productos de Marcelo Tinelli tampoco fueron el éxito que... Sí, eso se veía. A veces nos hicieron creer. ¡Aguantar! Estos chistes así de decirle a una mina cómo se ve y... O sea, porque estaba canchereando. Pero fíjate el tipo cómo la ve. A esta altura creo que ya no da. Para mí está viejo. Te deja como calentón y pesado. ¡Pa, pa, pa! Y como acosador. O sea, ya no te deja más como lo que vos querés vender. ¡Pa, pa, pa! Estás desfasado, ya pasó. Vos sabés que sí. Hasta el 99 creo que era simpático. Gracias a todos los que están aquí en el estudio. Gracias por venir. Buenas noches para todos. Me incomodó un poco la parte en donde hacía insistentemente referencia a la boca. El físico. Si tienes boca grande, ¿con qué se te metes en la boca? Eso es como que me incomodó un poco. ¡Ay! Es que al mirarlo así me dio como vergüenza ajena. Bueno, bueno. Lo tenía como más caballero. Lo tenía como una persona con más tacto, con más comunicación. Gracias a todos, en serio, los que están aquí. Hay muchísima gente en el piso. ¿Qué tipo de conversación? Pero parece que estabas hablando con el vago allá de la esquina. Marcelo Tignoli sería, o sea, el jefe de Silvia Viera. ¡Pa! La paraguaya, Dios mío, ¿cómo será que esto? ¿Entendés? Siempre fueron por ahí, le visten de empleadita, le visten de enfermerita, le visten de... O sea, eso siempre pasó en la televisión argentina. La paraguaya es la tipa que lava ropa y... Es un montón. Estaban cortos de material ese día en Bendita, ¿qué pasó? Pero realmente están con la info incorrecta porque acá no hubo ningún furor. O sea, ven que el que le recibe... O sea, la que le recibe a Tinelli, que hace de cronista, es la misma que después le entrevista en piso. Y que trabajaba al canal de Tinelli. Para mí, digamos, te puede caer bien o mal, alguien puede decirle, che, eso se hace hasta los 30 años. Es una discusión. Pero acoso, era una cosa mutua. Que pasamos acá y que fue divertido como algo en contra de Tinelli. No se jueguen de Bendita. No, es todo paraguayo. No es para todo Paraguay. Roja y Jú. Sí. Que no usen los informes de Bendita. Además, a nosotros nos sobran los informes. Porque viste que dijo que le pusimos algo de la televisión paraguaya porque no teníamos informes. No nos sobran. Y no se apropien de Maglietti porque... No, tampoco. Maglietti es nuestra. Maglietti es nuestro. Creció en Formosa y nació en Corrientes. No, que hagan informes ellos. Que no usen el de acá. Ahora, ¿de dónde salió esta moda de pegarle a Tinelli? Cualquiera le pega a Tinelli. Ahí está, deféndelo. ¿De dónde sale? Que no paga. ¿Hay alguna consta? ¿Alguno de ustedes le desplazan a Tinelli? Sí, eso sí. Bueno. Hay que hablar con Piraña, bro. Porque le dicen ahí, este informe es para este programa, no para el tuyo. Ahora, las críticas para Marcelo en este programa también eran para este programa, no para su informe. ¿Verdad? Claro, sí. O sea, me parece nomás que estamos hablando de la misma cosa. Pero bien, o sea, yo pregunto a los protagonistas de este programa y, qué sé yo, al público argentino y paraguayo también, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos criticar a Tinelli nosotros? O sea, todo fue. Mira, ¿por qué no podemos hablar de Marcelo Tinelli nosotros? Esa eminencia intocable que, por lo visto, tan intocable ya no es. Que ellos están liquidando. Que ellos mismos lo están liquidando en todos lados. Al final. Ahora, bien, ¿verdad? En los 90... ¿No vino a Argentina? No, claro, sí, vino a Argentina, pero en los 90, cuando Tinelli era el monstruo, ya le pegaban a Tinelli. Lo acusaban de televisión vacía, de que su público era una junta de cerebrados, que su programa lavaba el cerebro del pueblo argentino. Siempre fue así. Yo me acuerdo en Página 12, un dibujo que habían hecho de Tinelli, que estaba con una palangana y lavaba cerebros. Sí, así era el dibujo. Bueno, vos sabés que tienes mucha razón, Juan Manuel, porque en aquella época ya estaba el sector detractor de Marcelo Tinelli, exactamente, porque supuestamente hacía una TV basura que servía solamente a la gente mediocre que veía. Lo decían ellos, no nosotros. Lo decían ellos, claro. Y hasta hoy sigue de la misma manera. Probablemente creció un sector y el otro bajó, seguro. No sé, parece que de repente me dio la impresión de que nosotros los paraguayos estamos en dictadura, ¿o qué? Que no podemos tener libre expresión de hablar, porque no tenemos derecho de hablar de las mismas cosas, ¿o qué? O sea, me dio la impresión de cómo es que no tenemos derecho de hablar de Tinelli o de quien sea. Ponchiste, es como cuando vos hablas mal todo el tiempo de tu familiar y viene un extraño y te habla mal de ese familiar y salís a defenderle, ¿verdad? Yo nomás puedo hablar de mi hermano o de mi hermana. Creo que fue tipo un chiste así. Ahora, nuevamente, porque yo dije que ellos creían que acá en Paraguay había como una especie de locura porque vino Tinelli. Por ahí les dolió eso. Y para arrancar, dice Beto Cacela, que es el productor, que ellos nunca dijeron eso. Pero ellos tratan el tema como si fuese que la visita de Tinelli para nuestro país fue algo demasiado grande y realmente no. Porque si no me olvido. Y realmente no fue así. O sea, acá llegó la info de que venía Tinelli, tipo, un día antes de que Tinelli llegue a nuestro país. Tipo, ah, viene Tinelli en la ofi, qué sé yo. Ah, viene Tinelli. Ah, bueno, ¿quién tiene hambre? O sea, a nadie le importó. Fueron, obviamente, los de su canal a entrevistarle y ya está, no es para tanto. Sensación, decirle sensación a alguien y destaque en otro país es lo que están haciendo ellos con Lali González. Claro. Lo que vino a hacer Tinelli acá fue pasar desapercibido. Nosotros le dimos un vueltito porque obviamente nos dedicamos a hablar de espectáculos. Y salió solamente en su canal. Pero no, es que acá hay una moda, como pregunta al final el señor, una moda de pegarle. O sea, claro, por eso te digo, sensación y locura es lo que genera Lali allá. Acá. Tinelli acá. Vos le preguntabas a la gente qué vino a hacer Tinelli o cuándo vino y no te vas a ver contestar. No sé, aparte, el show fue en este canal. Ellos pues hicieron el show de que se fue una camioneta al aeropuerto y que le trajeron. Y por ejemplo, hacían unos cuadros chiquitos. Que le trajo, porque dice que la conductora nomás también manejaba. Claro, no sé si vieron cuando Tinelli llegó al canal a hacer un cuadro chico. Entonces había dos personas, entonces su abogra nada más no había nadie, claro. Bueno, pero le tengo que decir también lastimosamente a los argentinos, ¿verdad? Y es en honor a la verdad. No es que nos mandamos la parte ni nada. O sea, ese canal no ve ni Tinelli, ¿eh? Acá en este país al menos. Nadie ve. Déjame de joder. No, pero yo creo que eso se argumenta con uno de los panelistas y dice, ¿pero de dónde sacan que Tinelli debe plata? O sea, el tipo vive... Pero yo creo que fue ironía. No, no, ni en un termo, en una guampa. O sea, más chico el espacio en el que vive este muchacho. Creo que fue irónico, César. No creo que sea. No, sí que fue irónico. Es que me gusta pensar que un tipo que está en la TV argentina, evidentemente maneja la información y fue irónico, ¿verdad? Ah, más vale. Creo yo. Más vale, porque le pregunta a su compañera, ¿usted le debe plata? No sé qué dice, ¿verdad? Por eso es que ya no podés al final entender a qué van con esto. Yo también entendí, como dice Seba, de por ahí, no. De nuestros muertos nos encargamos nosotros. O sea, es algo así, ¿verdad? Es lo que yo entendí. O sea, medio patriotas resultaron al final, ¿verdad? Pero le matan, pero no. Solo nosotros podemos matarlo al pobre. Ese chiste también sirve como para tirar abajo al otro, ¿verdad? Es como decirte, no estás a la altura de hacer lo que nosotros hacemos. Claro. Es lo que yo te estaba diciendo. A mí no me pareció un chiste, de verdad. A mí me pareció que lo estaba diciendo explícitamente, de verdad, así explícitamente como lo dijo. Les molestó que nosotros habláramos también de un compatriota de ellos, de un argentino, como que nosotros no tenemos los mismos derechos que ellos. Yo lo entendí así y lo lamento. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Qué pena, che. Cambiaron los tiempos. Mira que Marcelo Tinelli vino, no voló ni la mosca. Allá Lali se tira un pedo y están todos los argentinos encima. Así son. Cambian los tiempos también, chicos. Totalmente. Nosotros ahora exportamos estrellas. Siempre, siempre. Así nomás. No, pero siempre fue así. Y ustedes nos envían gente acabada. Siempre fue así, siempre. O sea, ellos lo llevan a Arnaldo André, un tipo súper talentoso, se vuelve toda una estrella ahí. A Lali Riquelme la llevaron en su mejor momento, cuando el mundo la conocía, che, chilabé, qué sé yo. Ahora Lali. Y acá nosotros le recibimos a sus jubilados, ¿verdad? Silvia Zuller, Pachano y toda la gente que viene acá a robar un ratito y después vuelven. No, yo ya figura. De paro, hay Felipe Pérez Cardoso y es una carrera. No, hay muchos. Hay miles, pero siempre llevan gente talentosa. O sea, no es como que acá viene todo lo... Sí. Y claro, acá ya nos envían así medio venciditos ya. Sí, pero bueno, está bien, igual les queremos. Sí, sin problema, pueden seguir viniendo, de hecho. Ojo. Ojo. Ojo.